Y en efecto, creo que sí tiene una importancia la discusión teórica con efectos prácticos en la cual normalmente en México no hacemos relevancia. Me han preguntado ustedes por qué si van presentando una queja contra un servidor público, un juez, diciendo, ah, este juez actuó indebidamente, y si sigue un procedimiento para sancionar al juez y al final concluye con que no se actuó indebidamente, que el juez actuó correctamente. Si ustedes tratan de pelear hoy por hoy la decisión de no sancionar al juez, hay jurisprudencia que dice que no tiene interés. Eso parte de que la jurisprudencia, aunque no lo diga expresamente, considera esa denuncia bajo el concepto de la instancia conocida como denuncia en la teoría. La denuncia sería un acto por el cual una persona pone en conocimiento de una autoridad hechos que pudieran ser de su competencia y se hace sin pretensión alguna. Entonces, la denuncia así entendida, en efecto, no permite que el denunciante controvierta la decisión de la autoridad ante quien se denunció, porque no tenía ninguna pretensión en relación a la denuncia. Entonces, ¿dónde se hace esta distinción? O sea, hay pocos autores que yo conozca, son tres esencialmente, que es Briseño Sierra, lo sigue en Argentina, Marado Belloso, y Cipriano Gómez Lara, aquí en México, también siguiendo a los dos. Dice, oye, clasifiquemos estos actos de comunicación entre el particular y las autoridades. Entonces, ese acto por el cual un particular se comunica con una autoridad es una instancia. Dicen estos autores que, analizadas las posibles formas de interrelacionarse de un particular con las autoridades, encontraremos cinco tipos de instancias. La denuncia, la queja, la petición, el reacertamiento y la acción procesal. ¿Por qué es importante entender esto? Para estos efectos prácticos. Como les decía, hay criterios que dicen que la denuncia se hace por un nuevo interés ciudadano y, en consecuencia, el denunciante no puede pelear esto. Esto, les digo, analizado desde el concepto teórico de la denuncia, tiene coherencia. El denunciante no tiene ninguna pretensión respecto al objeto de su denuncia y, por lo tanto, no puede pelear más allá de esto. En cambio, si está regulado como una petición, el que peticiona tiene una pretensión y, entonces, cuando pida, aunque sea con el carácter de pedir que investigue un delito, normalmente tendrá interés para controvertir las decisiones derivadas de esa petición. No entramos en quejas de reacertamiento, que son un tipo impugnativos en sede administrativa, pero sí tiene relevancia, finalmente, con la última instancia, que es la acción procesal. Es la única instancia que genera una relación triangular, genera al peticionante, a la autoridad a la cual se le dirige esa petición, y un tercer sujeto respecto al cual el peticionario tiene una pretensión. Entonces, aquí se va un comienzo de las pretensiones, etc. Pero es la única instancia bilateralizada, le llaman a estos autores, porque nos termina generando un triángulo donde hay dos partes. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre el tipo de instancias? Por ejemplo, revisado una regulación específica, nos vamos a dar cuenta que las cuatro instancias, las primeras cuatro instancias, siempre serán impugnables o resultado del acto emitido como consecuencia de ellas vía acción procesal. En cambio, si tenemos una resolución derivada de una acción procesal, independientemente de los grados de inclusión interna, normalmente el resultado de la acción procesal no podrá ser nuevamente controvertido por otra vía. Esto es lo que le da el carácter de cosa juzgada a los actos procesales o a las sentencias. ¿Para qué sirve esto? Y al final del día, si entendemos desde la teoría para qué sirve o cómo, qué finalidades tiene cada tipo de comunicación en particular, la autoridad, podemos encontrar cuáles son las vías de impugnación posteriores. Para finalizar este video, hay procedimientos que parecen juicios o procesos. Por ejemplo, ante el INPI, el titular de una marca puede ir a solicitar que una persona que está haciendo uso individuo de su marca se abstenga o detenga a decir uso individuo. En ese tipo de procedimientos parece ser que tienen toda la forma de un juicio porque el interesado debe de acreditar su interés, que es el titular de una marca, denunciar la afectación y pedir la intervención para resolver el conflicto. La autoridad administrativa llama al que está haciendo uso individuo de la marca y genera todo un procedimiento tripartita que luego de pruebas y alegatos concluye con una resolución que resuelve un uso indebido. Si no identificamos bien este tipo de relaciones entre las instancias, correríamos el riesgo de pensar que esto es una resolución de tipo sentencia, un acto jurisdiccional. La realidad es que no, porque hay generalmente una serie de componentes como la falta de imparcialidad del órgano que revisa, como la posibilidad de revisión por el superior jerárquico u otros que impiden considerar esa resolución en el ejercicio de una acción procesal. ¿Qué se va a derivar como consecuencia de que esto no sea ejercicio de una acción procesal? que lo resuelto podrá ser analizado vía proceso en ejercicio de una acción procesal. Es por esto que creo que vale la pena hacer énfasis en los distintos tipos de infancias. Gracias. Gracias.